los seres humanos somos seres cibernéticos todos los seres son cibernéticos los minerales no pero los seres vivos sí en el sentido de que funcionamos de una determinada manera y cuando entramos en un desequilibrio algo empieza a ocurrir para restablecer el equilibrio llegamos al equilibrio y luego por algún motivo este se pierde igual que la cisterna de un baño que este uno evacúa todo el agua para que limpie este la taza el water y luego empieza a llenarse 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 con un flotador que llega un momento que corta el agua y cuando se vacía nuevamente baja el flotador ingresa agua de la circulación de la ciudad y luego empieza a subir ese es el el mecanismo cibernético básico los seres vivos somos todos cibernéticos en ese sentido entonces este quizás dentro de esto puede estar interesante tener una idea sobre por qué los niños juegan y porque los adultos tenemos creencias y en el artículo trato de hacer una simplificación del hecho y ahora en el vídeo la agregó la el concepto de cibernética de cómo realmente somos no digo con una cisterna pero quizás a la postre con mucho más complejidades pero nos parecemos bastante los niños se ponen a dibujar por ejemplo y lo que hacen es mediante su habilidad y su fantasía rediseñan con su propia mano y su propio poder la realidad en la cual están entonces dibujan a la mamá y que los toma de la mano cosa que a veces ocurre y otras veces no porque toman de la mano el hermano y así ellos van creando su fantasía la realidad en la cual vivirían mejor como a la postre los seres vivos digo somos un producto químico que se autorregula solo y no tenemos nada para hacer más allá de que cuando sentimos hambre vamos a buscar comida pero esto es algo que ya está predeterminado en nosotros en cualquier otro ser vivo en una planta inclusive cuando succiona agua del terreno u otros nutrientes y es todo como automático no tomamos ninguna determinación y cuando jugamos cuando el niño juega lo que hace es recrear en su fantasía un medio ambiente que resuelve casi todos sus problemas y ellos zafan zafan de la realidad en la que podrían estar viviendo verdad a veces bien regular o mal para ellos todo se convierte en algo más o menos uniforme porque la fantasía les compensa las vicisitudes por las que pueden estar pasando en términos reales los padres discuten hay una inundación se prendió fuego la casa y bueno ellos más o menos la van acomodando su con su fantasía y por ejemplo cuando dibujan o cuando juegan con una maderita se imaginan todo lo que nos están teniendo y cuando somos adultos que ya no podemos estar jugando con una maderita creamos otro tipo de fantasía más compleja que son los grandes relatos y uno de los grandes relatos en la religión verdad o de alguna manera también este es un gran relato de psicoanálisis esto sobre el cual yo vivo trabajando es una historia completa que más o menos explica todo la biblia también es un gran relato el marxismo verdad son grandes configuraciones de mundo inventada igual que la fantasía del niño pero que nos dan tranquilidad nos armonizan y nos hacen sentir sanos de hecho estamos sanos cuando estamos armonizados